Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos otra vez aquí de vuelta ¿De vuelta para qué? Para enseñaros el número 3 de Globoflexia, el tercer perrito Si no os habéis visto los otros dos, os los voy a dejar por aquí Deis una lista de distribución fantástica que os voy a enseñar toda la Globoflexia que sé Y seguramente un poquito más Venga, empezamos ya Muy buenas, ya estamos aquí Para yo sabía es lo que necesitamos, hombre, lo primero, antes que nada Antes que nada, primero tener globos, si no tenemos globos, le hemos liado porque no podemos hacer Globoflexia, ¿de acuerdo? Así que vamos a estirar la goma, vamos a coger y vamos a hinchar nuestro pedazo de globo Este es complicadísimo No, en serio, no hay complicación Si os habéis fijado, dejo mucho, ¿vale? 9, 10 dedos como poco Así más o menos Así que así atamos Y el motivo, porque tenemos que hacer un montón de pelotas, 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 un bollón Así que vamos a empezar Una Dos Tres Cuatro Cuatro Más o menos todas iguales, ¿de acuerdo? Juntamos la primera con la tercera Y aquí giramos Tiki, tiki, tiki Así Ya tenemos la cabeza en el Chihuahua Chihuahua creo que es, la verdad es que no me acuerdo Eso Siguiente El cuello Tres dedos Ahí está el giro Siguiente Patitas Otras cuatro pelotas Una Dos A ver si quiere Tres Y aquí voy a hacer la cuarta Cuatro Ya tenemos las patitas El cuerpecito Chiquitito Chiquitín Otras cuatro Una Dos Tres Y ya con la cuarta Lo encajo ahí para que me haga la cuarta Ahí está Ahí está, este es nuestro Chihuahua Y ahora Le cogemos un putito Y tenemos Nuestro Chihuahua Así todo chulo Para que le veáis Facilito, ¿no? Simplemente Complicación Un poquito No demasiado Y le dejamos por allí Bueno, nos vemos en más vídeos Lo siguiente Espadas Os lo dejo por aquí el enlace Enlazado si queréis Y ya acordaos de suscribiros Darle un like si os gusta Y soy José Luis Sordana Y nos vemos en más vídeos Esto es Ferris Producciones Hasta ahora Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina